Te voy a respetar, pero si llegas primero, la vida ganarás Para acabar mucho tiempo, de camarero volvarás Y hasta que no salgas seis, ya le podrás ir pulando ¡No! ¡No! ¡Pan, chis, chis, chis! ¡Pan, chis, chis, chis! ¡Es el juego de colores que cantamos para ti! ¡Pan, chis, 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 chis! ¡Pan, chis, 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 chis! ¡Es el juego de cantamara y para ti! ¡Aquí, vamos para la pala! Llegas al casimero, metes una y metes dos Y la de sesia la curiousa, vamos para la semana ¡Vamos! ¡Ya se las que cantaron! ¡Señor al tema! ¡Pan, chis, chis, chis! ¡Pan, chis, chis, chis! ¡Es el juego de colores que cantamos para ti! Para chis, 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 Gracias.